¿Qué es la Navidad? Mucha gente se desespera por conocer el futuro ante un pasado que definitivamente no podrá cambiar. Sin embargo, algo es seguro. Tenemos el presente y por ello cada día nos brinda una nueva oportunidad. Navidad es una de esas oportunidades únicas que nos recuerdan los beneficios de vivir diariamente con gratitud y comprometidos. Con un Dios que nos ama incondicionalmente. Cuando nuestra vida parte de una decisión de rendirnos a Dios en el presente, todo empieza a cambiar para bien en el futuro. No obstante, somos hijos e hijas de un Dios justo y compasivo que solo desea lo mejor para cada uno de nosotros. De nuestro hogar al suyo, nuestra oración es por enfoque, salud, paz, gozo y sabiduría para que en esta Navidad y en el año venidero podamos vivir y ser cada día más como Jesús. Los bendecimos de parte de mi esposo Juan Carlos y mi persona con una feliz Navidad y un nuevo año promisorio de cosas buenas de parte de Dios. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y que Dios los bendiga!